Música Que cara tan amable ya se me olvidó Que afuera gira el mundo sigue y aquí solo giro yo Cerrado en círculo concéntrico, hipnótico contigo bro Pero que lejos, que vuelo top, problemas no Fue perdiendo sabor el dulce rincón Cada sillón marcado por mi culo, lejano Recuerdo láseres y humo, sigo fanático detrás del espejismo Sediento en el áseres perdidos Saciados en aquel desierto de pared y pavimento Lluvia de sudor con el sol pensamiento Hasta que el punto me transporte y a mi falta Ve lo que sobra por fin libre, mira como fluye Como hago, my friend, just be yourself I try to survive, you have It's an illusion, I'm afraid Dark night's dreams, becoming my boss, man Demasiado bueno para ser, ya sabes La mira encendida del durmiente Sin un dode, los pegué el detalle Si quieres chill, atento al tesoro, chill Esto es trance, meditación que nadie te moleste Demasiado en suelo acumulado, brother Ya no divagan Planean seriamente como abandonar la idea Yo no hago por nada Solo tantas historias pendientes de contar Sumido en esta realidad Hablo desde el lugar temblado De calor, enfurecido y un par de pasar de nudo Demasiado, si quieres estar mudo Toma este rollo si te dice algo, tienes elección Y te aseguro que ya has elegido Hablo demasiado, si quieres estar mudo Desde el lugar temblado, de calor, enfurecido No padece pasar de nudo Que cara tan amable, no se me olvidó Que afuera gira el mundo, si voy a ti solo gira yo Encerro en el círculo conséntico Y no tico contigo yo Pero que lejos, que bueno top Problemas no, sorprendientes Al por el dulce rincón Cada sello marcado por mi culo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!